bienvenidos de nuevo otro viernes más al canal hoy os enseño a hacer un mini álbum muy fácil y rápido perfecto para regalar y poner algunas fotos de momentos especiales lo primero que necesitamos son tres cartones de las medidas que os dejo por pantalla recordad que el tamaño es el mismo pero al quitar cuatro milímetros del espacio del medio nos quedará la pieza más pequeña espero que con ayuda del vídeo lo hayas entendido yo uso un cartón bastante finito tipo cartón de caja de cereales para que no quedaran tan gordas las tapas pero podéis usar el que tengáis voy a usar estos papeles que compré en teddy y que ya se había enseñado la semana pasada para forrar las tapas y las páginas interiores el tamaño también le podéis adaptar pero yo quería usar estos papeles y no podía hacerlo más grande porque si no no me daba para luego forrar las tapas y no a Para centrar la tira podemos guiarnos de la tapa de abajo para que nos queden iguales. Lo forraremos como siempre, lo único que en la parte del hueco lo iremos marcando con la plegadera para que vaya cogiendo flexibilidad y luego sea más fácil abrir y cerrar el mini álbum. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí deberéis echar bien de pegamento para que luego no se despegue la portada la verdad es que nos la puedo enseñar porque aún no he decidido la temática del álbum pero casi de fijo pondré esta maderita que me encanta y la tengo desde hace muchísimo tiempo cuando tenga lista la portada os pondré una foto en mis redes por si queréis ver el resultado final que las tenéis en la cajita de información espero que os haya gustado mucho y os pueda ser útil para hacer un pequeño proyecto de una manera fácil y con pocos materiales muchísimas gracias a todos por ver mis vídeos y suscribiros al canal para no perderos nada nos vemos de nuevo el próximo viernes y y y y y y y